¡Gracias! No será fácil, pero unidos como país, podemos lograrlo. Porque esta es la pelea que todos tenemos que ganarla. ¡Fuérzate cuando vista! ¡Fuerza El Salvador! Este es un combate más. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. Seguimos indicaciones para no salir dañados. Adaptarnos al momento. Y si tenemos problemas, los resolvemos. El round aún no termina. ¡Podemos ganar! ¡Gracias! Buenos días tengan todos los que practicamos las artes marciales. Mi nombre es el profesor Edgar Ábalos, del dojo Ábalos Karate 2, de la Federación Salvadoreña de Karate. Nada más, pues, yo sé que estamos en una situación bien difícil, pero sé que vamos a salir con esto. Yo sé que con ayuda de Diosito y con nosotros que nos pongamos siempre las pilas en los trabajos que hacemos como arte marcial, sabemos que somos unas personas de disciplina y vamos a hacer que esta pandemia se reduzca más. Entonces, Dios me los bendiga a todos. Yo entreno en casa desde que empezó la cuarentena porque las metas que tenemos no las vamos a lograr descansando, no las vamos a lograr desmotivados, no vamos a lograr esas metas tristes. El día y la noche son necesarias, pero no podemos estar solos en oscuridad. Los invito a todos a que sigan a sus instructores, encuentren algo que los motive y que podamos seguir adelante. Deseo, devoción, disciplina. Eso es lo que necesitamos mantener en nuestros sagares en estos momentos. El Salvador te necesita. Sigue en tu casa. Sigue entrenando con tus maestros en línea. No los dejes porque jamás te van a dejar ellos. Ahora recuerda, el doyán lo haces tú. Ahora lo estás haciendo en tu casa. Sigamos adelante. Que viva el Salvador. Dios te bendiga. En las artes marciales hay muchas pruebas difíciles. En las que solo las superamos con el apoyo de nuestros maestros, nuestra familia y nuestro equipo. Ahora es una prueba más de vida en la que solo juntos podemos salir. Con tu maestro, con tu familia y con tu familia. No se rindan. Mantén ese movimiento. Apoyémonos todos.